Caballo, toro y jinete Y hoyo que no se deja, que no se deja cuando sale del corral Y el castaño muy veloz, ay muy veloz, a este logra alcanzar El toro da un filo de lomo, un filo de lomo y por el suelo ha de rodar El coleador orgulloso, ay orgulloso, logra al público agitar Y las muchachas bonitas, anda bonitas, le comienzan a gritar Que viva el coleo, que viva el coleo, que viva el coleo el deporte nacional Que practican los llaneros de manera magistral Que viva el coleo, que viva el coleo, que viva el coleo el deporte nacional Que practican los llaneros de manera magistral ¡Cantique! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y titularse campeón, anda campeón, lo más grande que lo inspira. Su novia lo mira y sufre, lo mira y sufre cuando al recoleo se tira. Sin importar el momento, hay el momento sintiendo la adrenalina, que recorre por su cuerpo, hay por su cuerpo no la para ni aspirina. Que viva el coleo, que viva el coleo, que viva el coleo el deporte nacional, que practica los lladeros de manera magistral. Que viva el coleo, que viva, que viva el coleo, que viva, que viva el coleo el deporte nacional, que practica los lladeros de manera magistral. Que practica los lladeros de manera magistral.